Y nos complaza de sobremanera que siga con nosotros y queremos ponerlos al tanto, si por algo por menos vienen sintonizando, les vamos a contar que ha pasado con nuestro querido galán y el mochilero. En realidad es una tragedia, porque nuestro querido mochilero tuvo la iniciativa de invitar al galán, que es tan amigo de todos nosotros, que lo amamos tanto, a una aventura a tu rialba. Pero ustedes no saben, es una aventura de verdad muy riesgosa. Bastante riesgosa, porque bueno, como ustedes ya sabrán, el galán siempre hace cosas a veces indebidas, sin preparación, sin un previo conocimiento. Así que nosotros seguimos con la incertidumbre sobre qué habrá pasado con el mochilero y el galán. ¿Será que ahí terminó el paseo? ¿Andaban haciendo como de todo un poco, como canopil, papel y todo esto? ¿O será que el mochilero tiene más vidas que un gato, como decías? Para no ganarles con el cuento, cuando nos fuimos y cuando terminamos la primera parte, venía a Dieguito cayendo. Vamos a ver en qué terminó. ¿Mili? ¿Ya? ¿Ya vas a ayudar a la hora que le falta poquito? Bueno, pero con mucho cuidado, tenga con mucha atención, ¿no, Flavio? ¡Venga, Venga, Venga! ¡Diguito, agárrete, Diego! ¡Diego, agárrete! ¡Diego! ¡Diego! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no, galán! ¡Usted es un embarcador! ¡Es que usted no se agarró bien! ¡Usted tenía que agarrarme bien, no, eh! ¡Es que usted fue el que yo le dije tenga, para aflojarlo así rápido! ¡Ay, no aplauda! ¡Es que estaba a poca altura, si no Dios guarde! ¡Uy, galán! ¡Uy, Dios mío, agárrese, agárrese! ¡Venga, por acá, ayúdame! ¡Ayúdame! Ahora sí, nos toca pasar este puente colgante ¡Ah! ¡Quito, no nos podemos devolver, perdón! ¡Es que eso sí me da miedo! ¡No, no, no! ¡Sólo por acá! ¡Es que eso me da miedo! ¡Dígame, yo pasaba puentes y todo chiquitillo! ¡Pero es que este está muy malo, digamos! ¡No, pero a este no se mueve mucho! ¡Pero es que está muy malo! ¡Se le fueron las tablitas, no ve! Si quiere usted va primero, yo voy unos pasitos ahí detrás suyo ¡Ay, sí, señor! ¿Está bien? Ahí está Milly viendo Ahí está Milly viendo ¿Me está esperando el otro lado? ¿Cómo está Milly? ¡No se mueva, Diego! ¡No se mueva! ¡Diego, no se mueva, Diego! ¡Dieguito! ¡Diego, no se mueva! ¡Dieguito! ¡Dieguito! ¿Qué pasó, Galán? Yo creo que me oriné ¡No se mueva, Diego! ¡Dieguito está temblando! Ahora sí, Mario Llegamos a la prueba de fuego para el Galán La parte más divertida Esta es la última, Galán Tiene alrededor de unos 25 metros, más o menos Tanto y lento, ¡Diegámonos! ¡Vámonos, entonces! ¡Eso! ¡Diegámonos! ¡Mírenme! Ahora sí, Galán ¡Listo! ¡Acarguense fuerte! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Acarguense fuerte! ¡Blegas fuerte! ¡Woo-hoo-hoo! Superamos la prueba La superamos totalmente Yo creo que el galán Fue uno de los mejores Eso galán Me gustó mucho Sí señor Invitado a toda la gente Todas las personas Claro, todos están cordialmente invitados Ojalá vengan y nos visiten Explanatura Turrialba Buena vida Venga, venga, venga Venga, qué rico que es Vengan Es muy rico Galán, ¿qué? ¿Listo? ¿Listo? Ven, lleguito Es muy, muy particular Por lo menos a su estilo No, muy bonito Gracias a Dios Se lo paguen, más bien Muchacha, ahora sí ¿Cuánto le debo por ese look del galán? 4.600 Damos esta plata Hola mochileros Bienvenidos Bienvenidos al hotel Casa Turire Está cerca de un lago Y estamos cerca del bosque Entonces esto hace que Esto sea un paraíso También para ver aves ¿Quieren ir a ver unas? Claro que sí Vamos a ver Vámonos 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 Esta especie que estamos viendo Es un gavilán chapulinero ¿Puedo ver galán? Así es Víjate lindo Víjate lindo Veo galán Veo como hemos visto Oropéndola Así que lindo El macho tiene que construir el nido Ajá Y si a la hembra no le gusta el nido El macho simplemente Tiene que construir otro ¿A usted le gusta montar? ¿Sabe montar? Ah sí señor Ah de chiquitillo montaba yo Sí Ah sí señor ¿A dónde nos va a llevar el galán? Vamos a ir a hacer un turcito a caballo Para que disfruten de una buena vista ¿Verdad? Vamos a ir en Cholita Palomo Y roco ¿Cuál quiere este galán? Ah Cholita ¿Quieres Cholita? Ah sí Cholita Oye pero usted me ha dicho Que ha montado a caballo Ey ey galán Ey galán No Ey galán Pasa Ey Ey No es que se ha montado a caballo Galán y todo Es que me impulse mucho Se nota que tiene experiencia Es que me impulse mucho Ayúdalo ahí mejor Mejor esté al otro lado Eso galán Eso galán Eso galán Me gusta galán Sí Ahora sí vamos a iniciar con nuestra siembra de árboles El galán se apuntó a esta linda iniciativa Este Ey galán ¿Qué pasó? Que me están picando las hormigas Y el palito es El cas Galán Entonces siembra usted el arbolito Y después voy yo Eso galán Eso ahí sí Tranquila ¿Usted siembra árboles galán? Ah sí señor Sí Ah sí hay que sembrar abuelito Siempre sí Siembre árboles Ven Égalo bailando galán Le están pidiendo las hormigas Eso galán Eso galán Lleguito siembra Llegué galán Ya hizo el trabajo pesado Provo el favor así ¿Y qué voy a sembrar yo? Bueno Diego Ahora te toca sembrar un aguacate bajura Un aguacate también adaptado aquí a la zona ¿Verdad? Qué rico Va para venir puros aguacatitos Después de pa' Ya le mamá ¿Cuánto? Eso le iba a decir Eso le iba a decir ¿Cuánto dura? Cuatro años Y ya está echando aguacatitos Así que ya lo saben Queremos invitarlos A que hagan esta acción Cuando tenga un chancecito En sus vacaciones En cualquier momento Saque cinco minutos Y sembremos un arbolito ¿Verdad galán? Ah sí señor En cualquier lado Un ricocito ahí De la casa Lo que sea Pintemos de verde Costa Rica El país más bello del mundo ¡Ay! ¡Había Costa Rica! ¡Ay! Ahora eso ya Busca nuevas opciones Para vivir emociones Al máximo con Vamosatouristiar.com Presenta La Cámara Viajera ¡Ay! Yo soy de verdad Que fan número uno Del galán ¡Que viva Costa Rica! ¡Que maravilloso! ¡Que lugar más hermoso! ¡Que surreal va! De verdad que cada día Vamos sumando más y más Y más arbolitos Alrededor de todo De toda Costa Rica Norte, sur, este, oeste Y queríamos hacer precisamente Un recuento De los De los No de los daños Sino de las cosas bellas Que ha pasado Exactamente Y ahí está el mapa Ahí lo tienen en su pantalla ¡Ay que bueno! Vamos a ver Vean ustedes En Poacito En Siquirres Y en Turrialba Y en Turrialba En esta temporada Eso sí Recuerden que El objetivo La idea El propósito Es llegar a 100 árboles Y estamos seguros De que lo vamos a lograr Pero por supuesto Más así como vamos De dos en dos Como ahora viene Y ya llevamos 70 en total Y de verdad Que iniciativa tan bonita Además que lugar tan lindo Y como dijo el galán Después vamos a ir A recoger las cosechas ¿Verdad? Y es que Turrialba Conserva lugares tan hermosos De verdad Cada rincón es único E inigualable Así que Invitarlos a todos ustedes A que si no tienen la oportunidad Si no han conocido Pues ojalá que puedan visitarlo En familia Y bueno Efrute mucho este paseo Y todo salió Y de ropa Y de ropa Y todo Es que es lindo Por si no se está viendo Por aquello Yo sé que a usted No le interesa así Como hacer pasarela Ni nada por el estilo Pero por aquello No se combinan estampados Así como Flores con flores Pero es que lindo El lindo 4600 le salió La mudada de Dieguito Eso sí Eso sí A usted le gusta el galancito Sí a mí me gusta Qué lindo Qué lindo Bueno vamos a hacer entonces Un pequeño corte Y ya casi estamos de vuelta Desde luego Eso sí Eso sí Mourager Mourager ¡Gracias!